hola qué tal bien de youtube o facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar una píndala de 7 pelotitas de lotería amigos vamos a ver si el día de hoy si nos llevamos un buen premio amigos me ha estado dando mates bien gachos justamente me fíjense esta máquina la neta es inteligente amigos su sistema es inteligente cuando y cuando estás a punto de armar un buen juego amigos me cae que si miras detalladamente pero como perrea que caiga justamente en una en un lugar donde no tengas nada de juego planeta la neta la neta cuando y cuando tienes un buen jueguito así chingón se aguita yo creo que a mí vamos a pegar ahorita un buen premio el día de hoy venimos con más actitud por un buen premio y así que miren detalladamente ese aspecto y van a ver que es cierto que cuando tienen un juego muy perro la neta si se se brinquea por ahí te empieza a hacer unas jugadetas pero vamos a triunfar el día de hoy amigos mucha luz mucha luz me cae te hipnotiza esa cosa amigos hay buen regalón buenísimo fueron las dos no vi en qué momento se metieron no vi en qué momento se metieron en serio mejor que anda buscando usted ahí oiga vieron era directo para la 8 me reboto mucho Mi pex, mi pex, fallé bien gacho esta mancha, esa, vamos a darle, mira, está rebotando para acá, vamos, vamos, vamos por otro premio, vamos, tiene que poder, la fallé yo, la fallé yo, el rebote no lo pegué bien, oye, me está fallando mucho, fallé varios tiros que di desde antes que formara ese premio, fallé varios tiros, me los rebotaba hasta acá, entonces, como que ya se volvió una plaga eso, amigos, como que ya la neta, los dueños se están dando cuenta que el business es en poner unas gomas que rebotan un chingo de ese lado, amigos, porque tantita, tantita equivocación, y vámonos ya, ¿vieron hasta dónde la rebotó? Bueno, aparte esta creo que todas rebotan bien gachos. Ya no quieren dejar jugar a gusto al máster y ahora hacen de todo, amigos. No, pero en serio, ahora sí todas, amigos, como que todas rebotan de ese lado, así, bien feo. No sale. ¿Vieron, amigos? ¿Qué gacho, amigos? ¿Qué gacho, me cae? Ay, güey, ay, güey. Ahí está. De hecho, esa quería, no sé. Vamos. Mentira que me equivoqué, no me equivoqué. Vamos, vamos, vamos. Estaría bueno tirarla a la 1, porque te la va a rebotar hasta acá. Pues te la va a meter a la 6. Yo me acuerdo que antes buscaba el rebote y no rebotaba, amigos. Pero ya te va dando una idea a la gente, la neta. ¿Verdad? Y rebota, amigos. Y rebota para que... Vale, va a ver. Su mecha, amigos, me cae. Pasada de lanza es poco, amigos. Bueno, el tiro que se acercó bastante fue la de la 11. Rebotó aquí, pero rebotó hasta allá. Vámonos, porque aquí espantan. Oye, me cae que sí, la gente cada vez se va buscando nuevas maneras para que... O sea, no lo chingues. Y la neta está bien, amigos. Lo que tiene que hacer uno es ponerse más perro, me cae, amigos. La neta. Y pársela más cabrón para no perder, amigos. Mira, ya se metieron dos pelotitas, amigos. Bueno. Mínimo. Se metió, amigos. Pero hace rato estaba con este... Con... Con... Con el minso. Es un gacho este juego, amigos. No cae. No sé ni por qué lo saqué. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Vieron? ¿Ya? Ay, hasta dónde rebotó, no manes. Me cae. Ay, güey. No, güey. Eso me ha hecho, amigos. No, sí, sí, está cabrón esta, amigos. Sí se siente el rebote. ¿Te dieron cuenta, amigos? ¿Desde dónde a dónde brincó a las siete? Hay que ponernos más perros, amigos. Ahorita le vamos a pegar, van a ver. A nada, a ver, amigos. Miedo a nada. Ay. Pesó con sus cosas. Ay, güey. Como si estuviera buscando, ahora sí, la de. ¿Ya? Mamá, no me cae, amigos. Le busca forma, amigos. Ay, güey, amigos. Ay, güey. Pegó mal el rebote, amigos. Ah, su mecha, amor. Está, papá. Ah, su mecha, Dios. Le saqué bastante, amigos. Fíjense, está Brasil también. Es muy difícil que rebote en la 15. Solo rebota cuando de plano sí toca. Tres dueños en uno. Un récord bueno, amigos. No sale. Vamos a darle. Ayúdame, señor Goku. Ay, jajajaj. Cayó en una chingona, güey. Tómala. Ay. No vi qué me regaló, amigos. Ay, ya vi. La de cinco. La de cinco me regaló. No he metido ninguna, de hecho. Ay, güey, amigos. Despacito, amigos. Suave, 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 despacito. Ay, su me hecha, amigos. Y esta es la pelota que no me gusta. Ay, güey. Esta es la negra, amigos. Creo que ya se dieron cuenta por qué era. ¿Vieron? Se encajó aquí, amigos. Ay, güey. Esta sí era una oportunidad de tres pelotas, amigos. Pero estaba vacío ahí, amigos. Nomás cayó la dos. Se me echa, amigos. Ya la regué con esta, amigos. Ya la regué. La cara de ganar, de hecho. La cara de ganar. Lo así. Me está poniendo rebelde, me cae. Me la voy a rifar, amigos. Me la voy a rifar. Ay, güey. No te vayas a meter con de nada a siete. Que cuando te ocupo, te haces, güey. Como los compas, me cae. Cuando quieres que te tiren paro, salen con sus cosas. ¿Ya vieron? Perrísimo el juego de hoy. Ahora nomás le pegamos a uno. Vamos a tirar unos juegos al azar, amigos. A veces de esa manera ganamos. Porque cuando le estás tirando así. ¿Verdad? A las cuatro, amigos. Para que vean la suerte. Lo difícil ahora va a ser pegado. Ay, güey. ¿Ya va? No. ¡Verdad! Ay, güey. Amigos, ha estado difícil esto. Pero la estamos rifando, amigos. Vamos ganando una buena lanita. Y sí, está complicado, amigos. Me la voy a tener que rifar. Les digo, ustedes se han dado cuenta, amigos. El rebote ahorita está muy cabrón. Está muy cabrón. Este también si va a ir un premio con tres pelotas, mamá. De tan cabrón. Ya. Cayó de golpe. Es la que hace rato. Estaba pensando justamente en esta pelotita. Pero cayeron los dos. Vamos. Vamos. No Hijo de su madre se me cae amigos la 6 no mames me cae Ahora si le pegue muy despacio Rebota amigos Quiere meterse a huevo esta o esta Van a ver ahorita Ya como quiera ganamos 1100 varitos Se cambia de lugar solito Se cambia de lugar solito Jejeje Jejeje Y la neta amigos hasta aquí Le dejamos la primera parte Amigos vamos a seguir jugando Y así que nos vemos hasta la próxima Adiós